Vela como un picón, tengo que perdíos, estoy muy ajustito, no veas como voy, efectivamente, presta atención, moco al cuadrado, te voy a explicar una historia que promete volar de la cabeza, correcto, si todos los átomos que componen tu cuerpo, en ningún momento, en ningún lugar son el mismo, exacto, yo soy, no tienes ni puta idea de poder expresar con palabras lo que eres, ¿qué eres? Tengo dudas, las dudas fundan un territorio interesante, amigo, la curiosidad, tienes curiosidad, te miras en oro el espejo, y lo único que puedes ver es un trozo de moco, que distante, que distante al universo, tan grande que soy, presta atención, te lo voy a explicar, quizá no te has dado cuenta, pero, a ver, si existes, tú no estás, eres un holograma cuántico, tómatelo en serio, piénsalo, piénsalo, el universo es tan grande que apenas existimos, tío, como una bota de polvo mirad una colosal playa de Benidorm, vaya con el iris de la convoy, salta del balcón, voy a... Voy a pensar y voy a interpretar que me estás prestando atención, y tengo mis dudas, pero ante este tipo de dudas existenciales, yo creo que es legítimo, el plantearnos, que somos, tío, paratela a pensar, ¿qué sentido tiene tío? Es que antes de nacer, ya eres pobre, alguien te ha hipotecado, uff, alicatado, esa es, como el baño de la tía Juani, esa es tu cara, esa es tu expresión, de película de Berlanga. Exacto, Alfredo Landa no lo haría mejor, préstate atención, eso somos, tristes, átomos, nadie nos escucha, tampoco nos tocan, Y este es el punto más interesante, porque necesitamos tocarnos, a cinco manos, a diez dedos, lo que tú quieras, pero tocarnos, tocar sol feo, tocar el violín, tocar la cúpula del cielo, pero tocar algo, caballero. Presta atención, no somos nada, ¿qué te has creído? Baja el lechero, vas de vacilón por las playas de Venedor, y no te has comido una mierda, chico. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? ¿Tú, de qué vas? Disfrazado de negrata de Los Ángeles, guau, qué estilo y qué flow. Es que la riana se parte la cara en tu cara, si no tienes cara, te voy a partir la cara. Presta atención, te voy a mostrar, ese camino que debes tomar. Animal, suelta el arma, olvídate de la ideología, desnúdate. Exacto, lo acabas de descubrir, eso es tu sexo. Animal, solar, animal, solar. Déjate de tonterías y presta atención. A ver, acabas de abandonar el ego, ya no eres rapero, tampoco un místico cuántico. ¿Qué eres entonces? Exacto, nada. No significamos nada, no pagamos nada. Se nos paga con nada. Animales de granja de laboratorio, una caja, pum. Tú eres el amazón, comprendes. El negocio no es el oro ni el petróleo. Son tus hermanos, es tu puto padre. Tu madre está en el ajo y mira cómo te miran. Nadie te cree, nadie te reza, nadie te venera, ni tampoco te comprenden. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene por qué levantarse cada día y ir a trabajar para darle la cara al jefe? Te estás acercando, amigo, caliente, caliente al jefe. Figura piramidal, al cuadrado, míralo de lado. Efectivamente, es igual de cabrón. Miren por donde lo mires. Firma los pactos, firma los pactos. Y estarás acabado, colega. Es decir, que no eres nada y encima... Exacto. Contigo van a hacer carne sintética. Ni lo dudes. Te van a poner un chute de grafeno y a volar. ¿Qué esperabas, caballero? Bienvenidos a mi gueto. Esto es mi barrio. Esta es mi ley. O pagas o te vas. Es que tú no eres nada. Yo soy algo. Esa voz te taladra. Y que no paras de escuchar. Jodido enfermo, no estás prestando atención. No. Exacto. A pesar del disfraz de Big The Decay. Presta atención. ¿Sí? No somos nada. No significamos nada. Un cero a la izquierda. Llama de trabajador. El empresario es como que el peor. El banquero se frota las manos. Y el político te alicata. Voy al ayuntamiento y la charo me confunde. ¿Dónde estoy? 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 sigues prestando atención. ¿Estás ahí? ¿Todavía no te has marchado? Pues no te has enterado de nada. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo es posible que todos tus atomos, en todo momento y en todo lugar, jamás sean el mismo? Por lo tanto, ¿tú quién eres? Ven a mi vera, te lo voy a explicar. Este es el flow, atómico y cuántico. Vaya mundo me espera, nada más nacer. Empiezo a caminar, fin ser real final. ¿No te esperas? ¿Te puedes marchar? ¡Nos vemos luego! Gracias por ver el video.